INTRO TOTAL MUSIC DISCOTEC Esta edición si esta tequilera A cada decepción le llega su olvido con toquecito mix En las mezclas Avila DJ ¿Quién amó más que nosotros? ¿Quién del placer se hizo esclavo? Nosotros fuimos los locos Nosotros enamorados Noche a noche al cielo pido Que nos perdone y nos cambie Y después de tantos rezos Voy enseguida a buscarte La gente que nos critica La gente que nos murmura Son gente que desconoce Del gran amor Su dulzura Sabor a prohibido tienen El calor de nuestras citas Sabor a prohibido saben Los besos de tu boquita A cada decepción le llega su olvido Con toquecito mix Toquecito mix Dos Escuchas a toquecito mix INTRO TOTAL MUSIC DISCOTEC La adoré Como a virgen Como a diosa La adoré A la iglesia de mi brazo La llevé Ante Dios Con fe y amor Blanco fue La llevé La llevé Como Dios Mandante el altar Prometió que me amaría Hasta morir Pero un día Se marchió Una mujer buena y sencilla Se cruzó por mi camino Y aunque le llamen la otra Está unida a mi destino Aunque no Vistió de blanco Ni le sonaron Campanas Ella me ama Sin curar ante un altar Ella sufre mis quebrantos Comparte mis alegrías Y aunque le llamen la otra No me importa Solo es mía Aunque no vistió de blanco Ni le sonaron Campanas Ella me ama Sin curar ante un altar Toquecito Mix 2 Escuchas a Toquecito Mix Esta edición Si está tequilera A cada decepción Le llega su olvido Con toquecito Mix Estás escuchando Las mezclas De Apila DJ Estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginabas Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina He estado casi a punto de hablar Pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón De hablar de ti no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo de ocultarlo No ¿Cómo podré decirte Que sin ti vivo viste No Estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir No sé si vos te dejala No sé mejor No sé si tú me彼 JUDY No Te vas Te vas Yo me quedo triste y sola Tenías que ser tan duela al despedirte ¿Qué clase de cariño tú me diste? ¿Qué caro estoy pagando por quererte? Te juro que jamás había llorado Todo, todo fue triste entre nosotros Sabía que tendrías un día que irte Pero nunca imaginé que de este modo Pero que yo te olvide no es tan fácil Aunque el tiempo que viví fue solo un sueño Y ahora que te ibas Despierto de mi sueño Para que pagues por soñar Lo que no debo Pero muy caro Pagaré Haberte amado Te dejaste con la deuda Y te vas Pero que orgullo No se te hace demasiado Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Hasta el final Ávila DJ Toquecito mix Dos A cada decepción Le llega a su olvido Con toquecito mix Ávila DJ Impresionante Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte Como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte Como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós A cada decepción le llega su olvido Con toquecito mix Intro Total Music Discotheque Para que hablen de una vez Y deje de murmurar Que tal si dentro de un mes Nos vamos a otro lugar Que van a entender Que van a entender de amor Los que no han sabido dar Todo el amor Toda el alma sin pensar Sin pensar en el dolor Que de tu inocente piel Yo no soy merecedor Que de lobo es el papel Y a mí me queda mejor Y a mí me queda mejor Vámonos a otro lugar Donde no nos juzguen más Solo nos debe importar Lo que te doy Y me das Un rinconcito Para nosotros Si tú lo quieres Voy a buscar Pondré un letrero Con letras grandes En el que diga No molestar Esta edición Si está tequilera Toquecito mix Dos A cada decepción Le llega su olvido Con toquecito mix Si tienes que marchar A Vila DJ No quisiera que lo digas Porque pienso que sería Doloroso para ti No permitas Que algún día Encuentres la despedida De esa que a nadie le cae De esa que a nadie le cae Cuando le tocó perder Yo te perdono Yo te perdono Pero no vuelvas A cruzar por mi camino Porque si lo haces Porque si lo haces Y yo no respondo Porque mucho ya he sufrido Y pensar que te quería Como a nadie había querido Y por cosas del destino Y por cosas del destino Y ya pasó lo que pasó Toquecito mix Dos A Vila DJ Grabé en la penca De un maguey Tu nombre Unido al mío Entrelazado Como una prueba Ante la ley Del monte Que ahí estuvimos Enamorados Tu misma fuiste Quien buscó La penca La más bonita La más esperta Y hasta dijiste Que también grabara Dos corazones Con una flecha Ahora dices Que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo Porque al fin De cuentas En nuestro hilo Las pencas Hablar A cada decepción Le llega su olvido Con toquecito mix Estás con Ávila DJ Estelita Que linda que está Estelita Podría con usted Conversar Estelita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución Cada vez que miro Sus ojos veo Lo linda que es Y si miro Su lindo cuerpo Empiezo a desfallecer Es un lindo sueño La vida Donde hay pena Y cantar Estelita Si usted me quiere Podríamos conversar Estelita Que linda que está Estelita Podría con usted Conversar Estelita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución Esta edición Si está tequilera A cada decepción Le llega su olvido Con toquecito mix Toquecito mix Dos Impresionante Ávila DJ Necesito olvidar Necesito olvidar Que te amé con locura Necesito ignorar Que ignoraste mi amor Necesito inventarme Aunque sea una aventura Para darle los besos Las flores Los besos Que eran para ti Aunque me duela el alma Me borraré tu nombre Aunque me duela mucho Yo me olvidaré de ti Aunque me vean llorando Y la gente se asombra Aunque me duele el alma Aunque me duela todo Me olvidaré de ti Necesito ignorar Que te amé ciegamente Necesito aprender A olvidar como tú Necesito encontrarme A un amor diferente Para darle los besos Las flores Los besos Que eran para ti Aunque me duela el alma Me borraré tu nombre Aunque me duela mucho Me olvidaré de ti Aunque me vean llorando Y la gente se asombra Aunque me duele el alma Aunque me duela todo Me olvidaré de ti Y la gente se asombra Y la gente se asombra ¿Vale le amo? ¿Vale? Gracias por ver el video.